A ver, el pasaporte COVID puede tener ventajas e inconvenientes. Las ventajas son que puede suponer un empujón a vacunarse a alguna gente, al que quiera entrar a estos sitios, en donde lo pidan, y también que los vacunados transmiten menos que los no vacunados. No es que no puedan transmitir, y esto es importante, pero transmiten menos. Entonces, en un espacio cerrado donde solo hayan vacunados, aunque hayan contagios, serán menos que si hay mucho no vacunado. En el otro lado, se transmite una falsa confianza, que en los sitios donde solo han entrado vacunados no pueden haber contagios. Y esto es un error, porque la transmisión también corre entre los vacunados, aunque tengan muchos menos casos graves, etc., pero también corre entre los vacunados, que pueden contagiarse entre ellos y contagiar también a los no vacunados. Entonces, si gastamos el certificado COVID como una medida más para controlar la transmisión, añadidas las de mascarillas en interiores, ventilación, distancia, etc., pues nos vendrá bien. Y si lo gastamos para quitar las otras medidas, que es la impresión que está dando, que se quiere poner para no tener que mantener otras medidas, entonces nos vendrá mal, nos vendrá bastante mal. Depende de cómo lo hagamos.